¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este, su canal. Gracias por estar aquí conmigo viendo este videíto que les voy a realizar hoy. Y el día de hoy quiero hacerles una reseña de esta colección, que es la colección Cristel de Fantasy. Entonces, acompáñenme a realizar esta reseña. Esta es la colección que vamos a estar trabajando hoy. Y quiero abrir esta cajita junto con ustedes. La abrí de cabeza. Bueno, qué malo. Miren, estos son ocho acrílicos que traen mucho como glitter. Y pues ahorita lo vamos a aplicar para que ustedes vean qué tal les parece. La verdad es que yo no lo había visto. Y hoy no labore en el salón. Les voy a practicar. Hoy estuvimos haciendo algunas otras cositas. Y tuve un tiempo libre y dije, quiero ver esta colección, a ver qué tal está. Vamos a presentárselo a las chicas. Y bueno, vamos a abrirlos. Miren, son como muy básicos. El color está bonito. El color está bonito. Pero los voy a acomodar para irlos abriendo y mostrarles a ustedes cómo se ven. Miren, ya aquí los acomodé. Aquí están los acrílicos. Y la verdad es que debo ser sincera. Que cuando yo los vi dije, pues, X, ¿no? O sea, como que siempre lo mismo. Como que algo muy sencillo. Dije glitter acrílico, básico. Pero hay unos que sí me gustaron. Por ejemplo, este que es el número 5. Miren, está como, es un color bonito. Vamos a ver ahorita cómo se ve aplicado. El número 2 también me pudo fascinar. Este me encantó. Además, viene rebosando de producto. Este también se me hace un color muy bonito. Y bueno, vamos a aplicarlos para ver qué tal se ven ya aplicados con el producto, el número, el top. Y ver qué tanto logran brillar. A mí me gusta siempre revolverlos muy bien. ¿Por qué? Porque como las cajitas están siempre de una forma, en una sola posición, el acrílico pesa y se tiende a ir en la parte de abajo. Entonces, a mí me gusta agitarlos bien, bien, bien para que se haga la mezcla. Perfecta. Y ahora sí, aplicar. Aquí tengo mi monómero, mi gasita, donde voy a estar limpiando. Y manos a la obra. Uy. Vamos a ver qué tal está este acrílico. Y este es el número 1 de la colección Cristel. Lo que sí logro notar es que se ve que es un acrílico. Espero no salirme de enfoque. Es un acrílico muy noble, muy fácil de aplicar, ya que pues no tiene tanta decoración. De alguna forma, pues sí, como les decía hace un momento, sí es un acrílico básico. No es nada, nada difícil de aplicar. Yo no sé si ustedes ya habían visto esta colección. Yo creo que sí, ¿verdad? En mi caso es que pues me he perdido, les he mencionado que me he perdido un poco de lo que es este, los acrílicos. Pero pues hay mucho, hay un mundo, hay infinidad de colecciones que me falta por mostrarles. Voy a aplicar un poquitín más para que no se vea traslúcido y que se vea uniforme. Entonces ahorita, dándome mis ratitos libres y mis escapadas, les digo a las chicas de Factory. A ver, pásenme alguna colección que ustedes crean y consideren que está bonita. Que sea la más pedida. ¿Cuál es la colección top del momento? Y ya, pues ellas me, no sé si, me ubican. Ahí está el primero. Vamos con el segundo. Vamos con el número dos y les digo que este es uno de mis favoritos. Oigan, bueno, para sacarles un poquito de tema. Si escuchan mi voz, para las que me siguen desde mis inicios y escuchan mi voz un poquito rara o diferente, les voy a chismear. Digo, ya que no tengo, en lo que aplicamos esta colección, que sí va a estar como a lo mejor un poquito tardadita, les voy a platicar un poquito de mí para las que no son de aquí de la ciudad. Y no me conocen en persona, pues que sepan un poquito más de mí, ¿verdad? ¿Por qué no? Ay, vean, este acrílico sí me gustó. Está muy bonito, miren. A ver qué tal les parece a ustedes, está genial. Y bueno, les decía de mi voz que me frustra y que estoy a punto del colapso. Resulta y resalta que yo traje brackets por un tiempo bastante largo, cabe mencionar. Casi cuatro años. Y pues para las que han traído, sabrán que no está muy recomendado traer tanto tiempo la ortodoncia. Pero pues bueno, yo creo que los dentistas hoy en día han perdido ese profesionalismo y no todos, ¿verdad? Pero sí en su mayoría se ha vuelto como una mafia. Así lo veo. Yo he cambiado cuatro veces de dentista. Mi problema no era severo, mi problema era meramente estético y de vanidad. Porque me decían, no es necesario ver que traigas brackets, que tus dientes están bien, que charala, charala. Ah, no, pero la niña quería tener los dientes perfectos. Aún no existían las carillas, creo. Y si existían, eran muy pocos los que lo aplicaban. Y pues no, yo dije, no, yo quiero mis dientes bien, que charala, que esto, que el otro, legaba. Y bueno, ahí me ven. Cuatro años con los brackets. ¿Qué pasó? Pasó que me desgraciaron la boca. Oye, espero que no me vayan a censurar este video nada más por esa palabrita, ¿verdad? Que ahorita hay que tener cuidado con todo lo que uno dice. Pues bueno, lo que era estético, se volvió funcional, chicas. Estoy a punto del colapso, les decía, estoy a nada de no sé qué hacer. Me dice mi ortodoncista, con la que me acabo de cambiar, que no puedo traer más tiempo los brackets, que era necesario retirármelos. Porque llevaba muchísimo tiempo y esto está provocando un desgaste del hueso. Y pues bueno, me los tuvieron que quitar. Pero el problema no es que no los traiga. De hecho, ya no los soportaba. El problema aquí es que mis dientitos me los hicieron demasiado hacia atrás. Y eso hace, pues, que me haya cambiado la voz, que hay palabras que no puedo pronunciar bien. Que me siento media, yo le digo a mi esposo, que es mi confidente, mi todo. Me siento torpe. Me siento torpe para hablar. Siento que las palabras no me salen. Hay algunas que no, que se me dificultan. Este, y pues nada, por eso es que me van a escuchar que a lo mejor se seo mucho. O que hay algunas palabritas que no se me entienden muy bien. Digo, no es tan grave, ¿verdad? Al menos que me presten mucha atención. Pero sí me cambió. Sí me cambió mi voz. No es el mismo, la misma pronunciación que tenía hace cuatro años atrás. Y bueno, así que yo les, les comparto esto para que, pues, también por ahí ustedes. Yo sé que de pronto se volvió como que, ay, yo estoy fuera de mi enfoque y ustedes no. Nadie me dice. Este, de pronto se me volvió como que una moda o tendencia. No sé, y medio mundo quiere traer los brackets y eso. Pero no, si no lo necesitan realmente. No, chicas. Busquen muy bien un profesional, una persona, un ortodoncista, no un dentista. Porque, les decía, lo que puede empezar por algo estético, se puede convertir en algo funcional, que es mi caso. Y eso es por contarles solamente a grandes rasgos, pero hay otras cosas también que se me están detonando. A raíz del tiempo que traje los brackets y que no me supieron hacer un buen trabajo. Y bueno, cambiemos de tema. Dejemos las tristezas a un lado, porque es muy triste para quien lo vive. Así que, vamos a olvidarlo. Año nuevo, proyectos nuevos, dientes nuevos. Ahí me van a ver con placa después, cuando ya no tenga los dientes y se me anden cayendo. Ay, no les juro que yo soñaba que los dientes se me caían. Y yo sufría y era una realidad en sueño. O sea, yo vivía el sueño como si fuera una realidad. Y me despertaba así como que buscando un espejo para ver si realmente tenía mis dientes o no. Y este, no, fue traumático. Traumático, pero yo espero que bueno, que ya lo más grave lo haya pasado y que no me vaya a quedar chimo, la verdad. Si no, ahí me verán. Ahí me verán. ¿Cómo ven este? ¿Qué les parece? Este es el número 5 y está muy bonito. Está muy padre. De hecho, no es plata, no es un color, miren, está muy, muy, muy bonito. Vamos con el siguiente color, que es el número 6. Y este sí es un plata. Este sí es un tonito plata. ¿Cómo van ustedes con sus proyectos, chicas? Yo, en este año, dije, en este año quiero hacer muchas cosas, tengo muchos proyectos en mente. Algunos ya se están realizando. Acuérdense que sí que... Miren, acuérdense que para poder hacer algo primero hay que querer y tener el gusto por eso que quieren hacer, ¿no? Ejemplo, yo ya aplico uñas, pero ahora quiero certificarme, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, desde el momento en el que tú ya quieres, ya estás dando un paso. Y hacerlo realidad es algo que depende de ti, no depende del destino, no depende de, no sé, luego de que Dios quiera o no. O sea, depende de ustedes. Entonces, proyectense, mentalícense, véanse en un futuro como quieren, donde quieren estar. Yo siempre he dicho, todos estamos en el lugar en el que queremos estar. Nadie nos puso ahí, nadie nos ha puesto aquí donde estamos. Estamos aquí porque estoy bien, porque yo quiero estar bien. Estoy mal, porque yo quiero estar mal. Todos tenemos la capacidad y todos hemos nacido con un talento. Y creo que si yo puedo, tú puedes. Y si tu vecino puede, tú también puedes. No te limites, nunca te limites a... Más bien, nunca limites tus posibilidades. Porque lo que tú quieras hacer, créeme que lo vas a poder hacer. Proyéctate, te repito, proyectate. Ten, haz en tu mente o escríbelo, incluso algo que te recomiendo. Yo siempre he hecho eso, yo lo escribo. Si en la noche se me ocurre, ay, me quiero ir a, no sé, a tomar una capacitación con fulanito. Lo pongo como prioridad y pongo fecha. Aunque a lo mejor no se cumple en esa fecha, pero tú ya estás dando un paso adelante. Ya lo estás decretando, ¿no? Entonces, yo te invito a que no te quedes ahí parada donde estás. Que no esperes que el universo se alinee para que todo te pueda salir. Depende de ti salir adelante. Así que yo te invito, yo te impulso a que tengas proyectos y proyectos en grande. Porque te lo mereces. Así que vamos con el último. Es el número 8. Ese también está muy bonito. Miren. Vamos a aplicarlo. Oigan, pues, gracias nuevamente. Yo no me canso de darle las gracias por estar aquí, por ver mis videos, por comentar, por compartir, por darle like. Estoy infinitamente agradecido con ustedes. Y siempre deseando que mis videitos sean de ayuda. Que les sirva a ustedes en algo. Que digan, no, pues, a lo mejor yo no había visto esa colección. Ya vi, me gustó, la voy a adquirir, ¿no? Siempre esa es la intención. Poder ser de ayuda para los demás. Y, pues, nada, chicas. Nuevamente, si les gustó este videíto, regálenme un like. Déjenme sus comentarios. Suscríbete a mi canal si es que no te has suscrito. Y, pues, nada. Les muestro cómo quedaron todos. Y así es cómo quedaron estos tonitos de acrílico. Chicas, pues, sin más que decir, muchas gracias por estar aquí, les decía. Besos y abrazos para todos. Bendiciones. Y que su día sea un día fantástico. Bye. Bye. ¡Suscríbete!